Hoy puedes estar aquí arriba y cualquier imprevisto nunca sabes lo que puede llegar a pasar. Nunca puedes dar por hecho que no vas a necesitar ayuda. Millón y medio de familias españolas siguen necesitando ayuda de los bancos de alimentos, pero la alta demanda dificulta la distribución. Kilian Zaragoza es cofundador de Nadie sin su relación diaria, una app que evita las colas de reparto, digitaliza las donaciones y mejora la alimentación de las familias. El siglo XXI Estamos en el siglo XXI. Había tecnologías a nuestro alcance que podíamos aplicar para poner solución a este problema. De llegar a comprarme un piso y tener la vida resuelta a no tener absolutamente nada. Cuando llegué no solo me dieron alimentos, me sentaron y me escucharon. Mira, no tengo para comer. Si me puede quitar cualquier cosa. Nadie sin su relación diaria lo que tiene son dos herramientas, una aplicación móvil y unas máquinas de donaciones que permiten a los bancos de alimentos y a las entidades sociales recolectar donativos todos los días. Son los bancos de alimentos los encargados de transformar estas donaciones en tarjetas monedero, que son las que se reparten a las personas beneficiarias. Acuden al supermercado a poder hacer la compra de forma autónoma de los productos que necesitan. En lugar de estar en las colas del reparto, están en las colas del supermercado como nosotros. Cuando tú vienes al banco de alimentos, hay productos que no puedes tener por frío o congelados. Las personas que están aquí te hacen sentir bien. Nadie te va a señalar, nadie sabe que vienes a pedir. Entonces, qué vergüenza, qué necesidad de pasarlo mal, cuando hay gente que sí que te puede ayudar. Hemos logrado recolectar cerca de 300.000 euros, que han supuesto un reparto cercano a las 4.000 tarjetas monedero. El transporte logístico y la manufactura de los alimentos es cero. Hemos conseguido un ahorro al planeta de cerca de una tonelada de CO2. Ellos me he echado una mano y eternamente agradecida para ellos. La felicidad de este proyecto es la felicidad de muchas personas. La felicidad de este proyecto es la felicidad de las colas del reparto.